Saludos, estimados docentes, compañeros, mi nombre es Pabla Rodríguez Rodríguez, tengo 25 años, actualmente vivo en la ciudad de Guayaquil y me encuentro pasando el segundo ciclo en la carrera de Tecnologías de la Información en la UTPL. A continuación voy a explicar un poco sobre la BIOS y sus funciones de configuración en mi computador. Bueno, comenzamos encendiendo el ordenador y una vez que aparezca el logo, presionamos la tecla F2. Aquí vamos a encontrar las opciones de BIOS. Bueno, como primer punto tenemos la pantalla general. Aquí en esta sección se enumeran las características de hardware principales del equipo, como el System Information, el cual muestra la versión del BIOS, también muestra la etiqueta de servicio, la fecha de fabricación y el código de servicio rápido. También tenemos la información de la memoria, en la cual muestra la memoria que tenemos disponible, también la velocidad y la tecnología de la memoria, entre otros campos. Luego está la información del procesador. Bueno, en este apartado tenemos el recuento de núcleos, la velocidad de reloj actual, entre otros. También está la battery information. Bueno, y en esta se muestra el estado de la batería y el tipo de adaptador CA que está conectado al equipo. Está también el boot sequence, que permite cambiar el orden en el que el equipo busca un sistema operativo. Luego de estas opciones generales, tenemos lo que es la configuración del sistema. Aquí encontramos el Smart Reporting, el cual controla si se informa de los errores de la unidad de disco duro durante el arranque del sistema. También tenemos el Keyboard Illumination. Este campo permite elegir el modo de funcionamiento de las características de iluminación del teclado. Y bueno, también tenemos otros campos de configuración como Audio, el USB Configuration. Luego de esto, tenemos el apartado de video donde está el LCD brightness, que permite ajustar el brillo de la pantalla en función de la fuente de energía. Luego de esta pantalla, tenemos el apartado de seguridad, donde tenemos el admin password y el system password, que permiten establecer, cambiar o eliminar la contraseña del administrador y del sistema. También está el password configuration, que permite determinar la longitud mínima y máxima de las contraseñas del administrador y del sistema. También tenemos el secure boot enable, bueno, en este apartado tenemos que esta opción activa o desactiva las características de inicio seguro. También tenemos el Intel Software Wire Extensions. Este, bueno, este aquí se especifican si se proporciona un entorno seguro para ejecutar código o guardar información confidencial en el contexto del sistema operativo principal. También tenemos el apartado de rendimiento. Aquí tenemos campos como el multi-core support. Bueno, y en este se especifica si el proceso tendrá uno o todos los núcleos activados. También está el power management. En este de aquí está el EGC Behavior. Y bueno, en este se permite habilitar o deshabilitar el encendido automático del equipo cuando se conecta a un adaptador de SA. Luego tenemos el POS Behavior, donde está el POS Adapter Warnings, donde se permite habilitar o deshabilitar los mensajes de aviso del programa que configura el sistema de BIOS. Luego tenemos también, por ejemplo, lo que es el wireless, donde está el interruptor de conexión inalámbrica que determina qué dispositivos inalámbricos se pueden controlar mediante el conmutador inalámbrico. Luego también tenemos, por ejemplo, el Support Assistance Resolations, el Auto OS Recovery Threshold, en el cual activa o desactiva el flujo de inicio para la herramienta de recuperación del sistema operativo. Y bueno, después de revisar todas estas configuraciones, podemos dar clic en el botón de Exit para continuar con el inicio normal de nuestra computadora. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.